En Alto Paraná, aparentemente por una negligencia médica, un nuevo caso de muerte de un bebé, por supuesta negligencia médica en el hospital distrital de Mingaguazú, un recién nacido luego de un dificultoso trabajo de parto que padeció su madre. Según la familia, la mujer realizó el control prenatal en el mismo hospital hasta el quinto mes y luego siguió en una unidad básica de salud de su barrio hasta el día del parto. Fueron hasta el hospital donde la enviaron de vuelta a casa y iban a volver a consultar al día siguiente luego de realizar un estudio, pero ante los dolores del parto retornaron al hospital. La madre pasó por cortes para dar a luz al bebé que habría aspirado materia fecal. La misma inclusive vio el vano esfuerzo de los médicos para asistir a su recién nacido ya que no tenían respirador y tampoco podían aspirar al bebé. La fiscalía de turno intervino en el caso y aparte de practicar la autopsia se dispuso que una junta médica analice el historial clínico para determinar si hubo algún procedimiento negligente. ¿Cuál es la primera vez que nos ayudó a descargarse de la escuela, la urgencia de la escuela? ¿Y si nos ayudó a descargarse de la escuela? Sí, 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 sí. Y cuando la escuela lo dejó, nos 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 dejó. los bebés, no las horas que yo dije, no, ya no hay cura, no, yo les digo, a ti, yo, yo voy a poner a manual, yo voy a poner a su bebé de manera x. ¿O aspiramos a potenciar? Sí, o aspiramos a una vez, y se dice, no, no tiene, pero es que entre cinco años me quita el médico, le pongo dos yuca, y ahora yo pongo así que les envíe a ca. Y, ¿qué hay que conseguir el tratamiento? Sí, sí, seguir el tratamiento o en baité, pero con baité, mi doctor, ¿qué le da, cómo debe ser el su bebé o seguir el tratamiento? las ocho de las ocho de la tarde de la noche estudios a las 10 normal 8 operataba porque es cotidiana y si de otra forma o si no cuida y que la mitad no salvataja porque sea la cera va a realizar la cera o sea que se tía o risa ayú leña acá y si pez ojate joa pues piso ve o golpe hay que de cuay más pero lo que sí que recopetín el pozo leña capi cupo de los los escraches frente a la